Claro, la verdad es que wow, ¿qué crecimiento nos ha estado mostrando en solo un año? Pasó de ser una Sofipo muy pequeña y con una presencia solo local, a ser una de las entidades más grandes y también con mayor representatividad de todo el mercado. Pero, ¿a qué costo? Parece que con el hambre de tener un crecimiento bastante acelerado, Clara ha estado descuidando aspectos muy importantes que si no les llega a prestar atención, puede desencadenar una crisis financiera bastante severa y que puede poner en riesgo a todos sus clientes. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando con Clara? Como siempre, acompáñame a descubrirlo. En este canal habla sobre diversos temas de educación financiera y de inversiones como en Sofipos. Así que si esto es algo que te interesa, no dudes en suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes unirte a nuestros grupos de Telegram y Facebook del canal para que estemos en contacto más directo. Los links, como siempre, los vas a poder encontrar en la descripción del video. Pero bueno, una vez que ya te suscribiste, ahora sí comencemos. Hace solo un par de días, subí un video sobre las Ofipos más grandes de México, ya sea considerando su cantidad de activos totales, su colocación de créditos o su captación. Y en todos estos aspectos, siempre, pero siempre, Clara se estaba manteniendo dentro del top 5 de las entidades más grandes de este país. Y esto es algo que en lo personal me pareció asombroso, pues hace no mucho, en ese entonces, bajo el nombre de Cephia, era una entidad muy pero muy pequeña y con una presencia solo local. Pero ahora estamos viendo todo lo contrario, y que mes tras mes está creciendo a pasos muy acelerados. De hecho, hace solo un par de días, salió este artículo en Expansión, donde comentaban que Clara, después de cuatro años de operación en el país, había logrado conseguir su punto de equilibrio y comenzar a generar utilidades. Algo que la empresa nos venía prometiendo que pasaría en este segundo semestre del año, y cosa que no ha logrado conseguir la mayor parte de la competencia del sector. Y me encantaría decirte que esto es cierto y que Clara ya es una Sofipo rentable, pero es algo que ciertamente no sé. Hasta el día de hoy en que estoy grabando este video, aún no se ha hecho pública la información financiera para el mes de septiembre. Y quizá, en ese mes, Clara sí logró operar en su punto de equilibrio. Pero, lo que sí te puedo decir con mucha certeza, es que hasta el mes de agosto, Clara estaba muy, pero muy lejos de ser una Sofipo rentable, y estaba acumulando pérdidas por casi 100 millones de pesos. Pero, no te espantes, esto no es algo malo si la razón de la pérdida es por la reinversión en el mismo negocio. Cosa que parece que sí es así, pues Clara ha sido una de las pocas Sofipos con el mayor crecimiento en toda la industria. Pero, también es cierto que Clara está jugando con mucho riesgo, y por ahí tiene algunos aspectos que si no los trata con mucho cuidado, puede generarle graves problemas. Si ya es un seguidor del canal, saben que me gusta mucho hablar con datos duros. Así que vamos a analizar los estados financieros de esta Sofipo para el mes de agosto, los cuales son los más recientes publicados por la misma CNBB. Si tú también los quieres analizar por tu parte, los puedes encontrar en el portafolio de información financiera que publica la Comisión Bancaria. Como vemos, tenemos información del mismo periodo del año anterior, también la del mes inmediato anterior, y el resultado que la Sofipo obtuvo para este periodo, así como la variación porcentual que ha existido en el mes y en el año. Y lo primero que observamos son los activos de la entidad, los cuales fueron superiores a los 11.404 millones de pesos para el mes de agosto, lo que representa un increíble incremento del 826% contra el año anterior, pues en agosto del 2023 eran de 1.172 millones. Vemos que Clara también ha incrementado enormemente sus disponibilidades en efectivo, pues crecieron en más del 478% para cerrar el mes en los 425 millones. De igual manera, vemos que sus inversiones en valores o reportos incrementaron enormemente, en solo un año pasaron de los 17.000 pesos a más de los 6.600 millones. Otro incremento, también muy importante, ha sido la cartera de crédito, pues en este aspecto Clara está reportando más de 3.000 millones, aunque su cartera vencida también ha incrementado bastante. Pasó de ser de cero a más de los 234 millones. Esto está generando una reserva preventiva por riesgos de crédito de 260 millones, recurso que la empresa debe de tener como apartado para cubrir todos estos riesgos. De hecho, en esta gráfica podemos ver el gran incremento que la cartera de crédito ha tenido en solo un año. El pasivo también aumentó mucho, casi a la misma proporción de los activos. Esto principalmente se debe a una cosa, a que la captación de la empresa incrementó en un 831% para cerrar el mes de agosto en casi los 11.000 millones de pesos. Recordemos que la captación es el dinero de los ahorradores e inversionistas que están metiendo a la Sofipo para ganar rendimientos. Finalmente, estamos viendo que Clara está reportando un capital contable por 459 millones, conformados por 617 millones que son contribuidos por los accionistas y una pérdida acumulada por 60 millones de pesos. El capital contable es uno de los aspectos que más me preocupan, pues este es muy bajo, sobre todo si consideramos la cantidad de los activos con los que cuenta la entidad. Esto debido a que Clara está reportando una deuda de casi el 96%. Es decir, solo está operando con un 4% de recurso propio, y el cual prácticamente solo está sirviendo para absorber la pérdida operativa. Y hablando de pérdidas, pues pasemos con el estado de resultados, donde podemos ver que Clara está reportando ingresos gigantes y de los más grandes de todo el mercado, por más de 1.200 millones de pesos, aunque ciertamente sus gastos por intereses también son elevados, de más de 754 millones, dejando a la Sofipo con un margen financiero de 446 millones, un 37% de sus ingresos. Aunque a esto todavía hace falta disminuirle la estimación preventiva por riesgos de crédito, dejando a la Sofipo con solo 81 millones para poder operar. Es decir, menos del 7% de sus ingresos totales, y lo cual prácticamente no es nada para hacer frente a todos sus gastos. Y justo esto parece que es lo que pasó. Al descontar todos estos gastos, como los gastos administrativos, los cuales superaron los 349 millones de pesos, la Sofipo ya está reportando una pérdida neta por 97 millones y medio de pesos, algo muy, pero muy lejos del punto de equilibrio. De hecho, si prestamos atención, vemos que el año pasado, Clark solo había perdido 4.4 millones en este periodo, y ahora ha sido mucho, pero mucho más. Aunque lo que sí me hace pensar que en el mes de septiembre la Sofipo si operó con rentabilidad, es que en el transcurso de julio a agosto, Clark solo perdió alrededor de un millón de pesos, una gran, pero gran diferencia con los más de 16 millones de pesos que estaba perdiendo todos los meses anteriores. Pero de que en un mes, y eso quizá, porque todavía no sabemos, haya tocado el punto de equilibrio a que pasa a ser una Sofipo verdaderamente rentable, hay una gran, pero gran diferencia. Ciertamente es algo muy complicado que en lo que queda del año logra borrar la pérdida de casi los 100 millones de pesos que tiene. Sobre todo si consideramos su margen financiero ajustado, el cual solo asciende al 6.8%. Finalmente, la CNBB nos proporciona algunas razones financieras muy relevantes, como el índice de morosidad o IMOR, el cual es del 7.22%, un porcentaje que para mi gusto es demasiado alto, sobre todo si consideramos que su estimación preventiva por riesgos de crédito también lo es. Ya vimos que por ahí se le están yendo casi todos sus ingresos brutos. De hecho, en esta gráfica podemos ver como este indicador ha ido incrementando en el transcurso de un año, pasó de ser literalmente de cero a más del 7%. Aunque cabe mencionar que todavía no es un porcentaje que verdaderamente preocupe, pero que sí tienen que controlar para que no se les vaya a salir de las manos. Vemos que en aspectos, como en su índice de cobertura y su NICAP, se encuentran muy bien, en ambos casos por arriba del mínimo requerido. El primer indicador, el licor, nos dice que porcentaje de su cartera morosa ha sido garantizada por la institución, y en este caso es por arriba del 100%. Y el NICAP nos dice que su capitalización también es mayor a la requerida, cosa que podemos ver de manera más visual justo aquí. Vemos que ha ido incrementando su capital neto a la par de su requerimiento y también el desempeño de su NICAP en este último año. Pero un aspecto que sí me preocupa mucho de CLAR es justo esto, su coeficiente de liquidez. En el mes de julio era de apenas el 22% y ya para agosto incrementó al 35%, pero desgraciadamente aún sigue siendo uno demasiado bajo. Este indicador básicamente nos dice la liquidez, es decir, el efectivo con el que cuenta la empresa para hacer frente a sus obligaciones al muy corto plazo, y CLAR no está cubriendo el 100% que sería lo ideal. Últimamente he visto muchos comentarios de inversionistas argumentando que CLAR se ha estado atrasando algunos días con sus pagos, y cuando ellos se llegan a voltear a la plataforma para saber cuál es la razón de esto, solo reciben la respuesta de que hay problemas con los servidores o cuestiones bastante semejantes. Que es lo que está atrasando el pago de los intereses y el capital de los inversionistas, pero este indicador me está haciendo pensar otra cosa, que la entidad no tiene la liquidez suficiente para poder hacer frente a eventualidades financieras inesperadas. Repito, esta solo es una suposición mía al ver este indicador, y quizá verdaderamente se debe a afectaciones en los servidores, pero ciertamente los números nos dicen muchas cosas. Para que pongamos un ejemplo, financiera Auxi, sí, esa Sofipo que ha comenzado con el incumplimiento en los pagos a sus propios clientes y que también ya está nada de perder su autorización de operación, justamente comenzó con el incumplimiento en los pagos porque no tenía liquidez y estaba reportando un coeficiente de liquidez entre el 15 y el 20%. Claro, no digo que CLAR de plano va a dejar de pagar, porque es un caso completamente diferente al de Auxi, pero lo que me quiero referir es que la liquidez escasa que tiene sí puede llegar a generar atrasos en los pagos. Supongamos que varias personas tienen su dinero con CLAR en una cuenta a la vista o bien se les vence su inversión a plazo fijo y los clientes en lugar de dejar su dinero en la plataforma deciden llevárselo. Esto puede hacer que CLAR tenga que desembolsar efectivo que no tenía pensado y disponible con inmediatez, lo cual creo que puede ser una de las razones principales del retraso que en ocasiones tiene CLAR en sus pagos y es por ello que se tiene que esperar un par de días en contar nuevamente con efectivo para poder liquidar todas estas obligaciones. Pero bueno, después de todo esto, ¿cuál sería mi conclusión? ¿CLAR es una institución segura para invertir o no? Y en algo creo que nadie tiene duda. CLAR ha sabido hacer las cosas muy bien en cuestión de promoción, pues ya vimos que prácticamente todo su capital es dinero de sus mismos clientes que son los que han confiado en esta empresa y le proveen del recurso suficiente para su misma operación. Es por ello que estamos viendo un crecimiento verdaderamente asombroso en solo un año. En lo personal creo que CLAR tiene un muy buen futuro si sigue como hasta ahora, aunque también tenemos que aceptar que tiene riesgos importantes. No creo que esta SOFIPO siga manteniendo medianamente altas sus tasas de interés, o por lo menos no si lo que quiere es alcanzar la rentabilidad, ya que sí o sí tiene que incrementar su margen financiero. Pero el riesgo es que si las llega a disminuir, sus clientes van a optar por llevarse su dinero a otra institución que sí les esté pagando más. Y eso claramente sería un duro golpe para CLAR. Ya vimos que solo el 4% de su capital total es recurso propio, y con eso la verdad es que no alcanza para tener la cartera de crédito que tiene hoy por hoy. Si a un gran porcentaje de sus clientes se les ocurre llevarse su dinero, la entidad estaría en serios aprietos financieros. 1. No tendría liquidez para pagarle a sus inversionistas restantes. 2. Su margen financiero se caería al suelo. 3. También su NICAP. Así que tendría que buscar inversión externa hasta en las piedras, esto para tratar de capitalizarse. Ciertamente espero que esto no pase, y que la SOFIPO siga como hasta ahora, con un crecimiento brutal mes contra mes. Aunque también espero que no le esté jugando tanto el riesgo y sea un poco más mesurado con su captación respecto a su capital contable. Pero sobre todo, que esté mejorando muchísimo su liquidez, ya que este sí es un riesgo bastante importante. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y como siempre me encantaría que me hicieran saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan sobre todo esto. ¿Creen que el desempeño financiero de CLAR ha sido bueno o por lo contrario deja que desear? Y como siempre, no olviden que de lo único que se van a poder arrepentir en el futuro, es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.